¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabremos que no se les irá la olla? Puedo configurar su medicación a distancia, pero no podemos dejar que ponga en peligro la ocasión de atrapar a Taylor. No lo hará, Kane. Me aseguraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Ceinaremos la embajada! ¡Esperen nuestra señal! ¡Atentos! ¡Una mantícora con una persona pilotándola! Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. ¡Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall! ¡No podemos perderlo otra vez! ¡Hall se mueve! ¡Atención! ¡Hall toma una posición elevada! ¡Mantícora al 70%! ¡La necesitamos para llegar a Taylor! ¡Entra en el juego! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Mantícora al 60%! ¡Porqueари! ¡Suscríbete al 60%! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Hall al 40%. Sus escudos no aguantarán mucho más. Concentren el fuego. ¡Energía de la mantícora al 10%. Es el único modo de llegar a Teilo. ¡Derríbenla! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Rápido. Tiene que interactuar antes de que la perdamos. Necesitamos extraer todo. Grabaciones, información, recuerdos, todo. Algo nos dará alguna pista sobre Teilo. Por favor, no. ¿A esto nos dedicamos? ¿Nos matamos entre nosotros por revelar una conspiración interna? No sabe lo que da esto. Lo sé. Y lo siento. ¿Qué es eso? ¿Kane? ¿Kendrix? Señor Gruber, creo que no aprecia ni llega a comprender lo que le estoy diciendo. ¿Qué es eso? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, lo comprendo, Dr. Salim. Digamos que no comparto que mis decisiones sobre el futuro del proyecto se deban ver afectadas por su limitada perspectiva. El programa Corpus ha sido todo un mes. Debería estar orgulloso. Por favor, escuche lo que le digo. El intercambio de información es bidireccional. Si elimina a los humanos del círculo de diagnósticos, es imposible predecir o controlar nuestra influencia. Estamos a las puertas de un mundo. ¿Hall? Hermia, eso. Intenté interactuar con su IND, pero algo salió mal. ¿Puede oírme? ¿Puede oírme? No puede ser. ¡Kain! ¿Me recibe? ¿Está viendo esto? ¡Diga algo! ¡Por favor! Es el proyecto confidencial. La fecha... Es justo antes de que volase todo. Antes de que muriesen 300.000 personas. Aquí es donde nací. Un breve momento de agonía. Luego, oscuridad. ¿De quién es esa voz? Todo empezó aquí. El gas. Sus experimentos filtraron a la atmósfera un agente químico. ¿Sara? ¿Esa voz la reconoce? Lo recuerdo, pero es casi como un sueño. Como si le pasase a otra persona. Dígame todo lo que recuerda. La CIA nos envía a investigar una alarma bajo la antigua instalación de Coalescence. Pensamos que los inmortales la descubrieron. Mire la sala. Despejado. ¿Sujetos de prueba humanos? Genial. Esto incumple todas las normas éticas del Acuerdo Winslow. Justo lo que necesitaba. Hall, comuníquelo. Vamos a cazar inmortales. Sabíamos que era un programa secreto de la CIA que llevaba una década enterrado. Un programa que seguramente era responsable del desastre de Singapur. Lo comunicamos. Tuvimos que volver a la estación negra para informar. Bien, ya sabe qué hacer. Asegure la zona. Yo extraeré la información delicada de los servidores. Adelante. Taylor, ¿está bien? Sí. Tengo algunos fallos en mi visor. Vale. Lo ayudo a recalibrar. Sara, ¿me escucha? Sé qué es esto. Esto es bastoña. Lo estudié en la academia. Lo mencioné en mi trabajo final como uno de los grandes ejemplos de valentía en la historia militar. Una de esas batallas en las que uno demuestra de qué está hecho. Soñaba con ello. Enhorabuena, soldado. Ha sacado la pajita más corta. Esto es bastoña. Ahora mueva el culo al frente. ¿Cómo es posible? Estamos en los campos de brazos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ser una ilusión. Tiene que ser algo. Tiene que ser. Tiene que ser. ¡Suscríbete al canal! ¡No veo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estamos aquí, Sara? ¿No lo sabe? Tanto sufrimiento, tanto dolor. No eran solo los soldados enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Como en las cuares olas del mar más azul, déjese envolver y reconfortar. Déjese abrazar por las... ¡Suscríbete al canal! Los matamos. A todos a sangre fría. Lo recuerdo a ellos. Pero es como si no fuera de verdad. ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Esto es el infierno? Sara... Tengo que saber dónde está Taylor. Hay que detenerlo. Está fuera de control. Usted no debería estar aquí. ¿Taylor? ¡Taylor! ¡Quiero salir de aquí! Usted y yo queremos lo mismo. Queremos encontrar a Taylor. ¿Dónde está Sara? Tiene que seguir conmigo. Tras descubrir el proyecto confidencial fueron a por Salim. Dimos la información de Corvus y la estación negra a los inmortales. Sus contactos nos permitieron llegar a Egipto. Cuando tuvimos la ubicación de Salim, usamos a la NRC para la captura. ¿Por qué era tan importante Salim? El doctor era el único que sabía lo del bosque. Taylor estaba igual de obsesionado. Dijo que sería el único lugar seguro. ¿A dónde fueron, Sara? ¿Encontraron un sitio seguro? Fuimos a los antiguos acuíferos y elaboramos el plan para secuestrar a Salim. Los acuíferos. ¿Las refinerías acuáticas móviles que hay en el desierto? ¿Es a donde Taylor y Maretti se dirigen ahora? Debe de ser. Kane podrá localizar las coordenadas exactas. Sara, ¿qué pasó cuando cogió a Salim? ¿Qué sucedió en Kebeshah? ¿Qué le dijo? Necesitamos saberlo. Es inútil. No hay tiempo. Hay que salir de aquí. ¿Por qué me hacen esto? No he hecho nada malo. Estuvo en ello. Estuvo desde el principio. El programa de control mental IND de la CIA. Taylor, tenemos compañía. ¡Jola el traje, ocúpese! ¿Qué quiere de mí? Hábleme del bosque congelado. El bosque no... no es nada. Solo una idea que puse en la mente de mis pacientes para que encontrasen la paz después de los experimentos. Ya, el experimento ilegal de IND. Disfrazado de estrategia empresarial que mató a más de 300.000 personas. No fue culpa mía. Hubo un fallo del software. Cotejó y transmitió las experiencias de los sujetos de prueba. Se perdió el control del proyecto. No fue culpa mía. ¿De quién, entonces? ¿De quién? El proyecto era responsabilidad directa de Sebastian Kruger, de un alto ejecutivo de Colesens. Tras el desastre, se trasladó a su sede en Zurich. Gracias. Esto es una simulación, ¿no? Entrenamiento. Me... está probando. Lo sé. No es una simulación. Es real. ¿Oyó lo que dijo el doctor? El bosque congelado no es real. Era un modo de calmar a los sujetos de prueba. De controlarlos. Ha estado persiguiendo algo que no existe. Creo que sé lo que es esto. Sé qué está pasando. ¿Qué demonios es eso? Sara, estos monstruos intentan matarnos. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí nos quedamos. ¡Arderemos! Crisit. Crisit. Vaya. Sara, no sé de quién es esta voz, pero creo que se quiere librar de nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Sale! El impulso final de actividad química y eléctrica en un cerebro agonizante. Cortocircuito de la IND. Una saturación de recuerdos y pensamientos. Unos reales y otros no. ¿Cómo pongo fin a esta pesadilla? ¡Por favor, ayúdeme! No puedo dejarlo. Quiero que esto se acabe, pero no puedo pararlo. Tiene que poner fin a esto, por favor. Májeme. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Imagínese... ...en un bosque congelado. ¿Y... ¿Mereció la pena? Están en los acuíferos. ¿Están bien? Kane. La interacción ha salido mal. Muy mal. Era como estar dentro de una pesadilla de Hall. Pero eso no es todo. Había algo dentro de su mente. Algo que nació en Corvus justo antes del accidente. Se enfrentaba a mí en todo momento. Está manipulando a Taylor y al resto. Hizo que matasen al personal de la Estación Negra y ni siquiera lo sabían. Se vuelve más inteligente. Tenemos que hablar. ¡Gracias!